Tesla supera expectativas con ganancias trimestrales y mantiene sus 10.725 BTC. El fabricante de autos eléctricos Tesla reveló los resultados de su último reporte trimestral, donde tuvo ingresos automotrices por 21,3 mil millones de dólares e ingresos totales por 24,318 mil millones de dólares en el cuarto trimestre del 2022, lo que representa un alza del 33 y 37% respectivamente en comparación con el año anterior. Refinitiv estimaba ganancias en el cuarto trimestre del 2022 para Tesla por 24,16 mil millones de dólares y la empresa reveló 24,32 mil millones de dólares y pronosticaba ganancias por acciones de 1,3 dólares y fue por 1,19 dólares. Tesla produjo y entregó más de 1,3 millones de autos eléctricos el año pasado. De acuerdo con CNBC, la empresa admitió en un llamado con accionistas que los precios de venta tuvieron una trayectoria descendente, aunque la asequibilidad era necesario para que las empresas vendieran millones de autos eléctricos. La empresa explicó lo siguiente a sus accionistas. Estamos planteando aumentar la producción lo más rápido posible en línea con el objetivo de tasa de crecimiento anual compuesta del 50% que comenzamos a guiar a principios del 2021. Por su parte, el CEO de Tesla, Elon Musk, enfatizó a sus accionistas. Hasta ahora, en enero hemos visto los pedidos más fuertes hasta la fecha que nunca hemos cumplido. Actualmente estamos viendo pedidos de casi el doble de la tasa de producción. Twitter es en realidad una herramienta increíblemente poderosa para impulsar la demanda de Tesla y realmente animo a la empresa de todo tipo, automotrices o de otros tipos, a hacer más uso de Twitter y usar su cuenta de Twitter de manera que sea interesante, informativa, entretenida y ayudará a impulsar las ventas tales como lo ha hecho con Tesla. La empresa habría dicho a sus accionistas que tienen planeado aumentar la producción lo más rápido posible. La planta de Shanghai cerró de forma intermitente para que esté en línea con la tasa de crecimiento anual del 50%. Otro ingreso de Tesla fueron por las reparaciones de 1.600 millones de dólares y 1,31 mil millones de dólares para generación y almacenamiento de energía. Por otra parte, la empresa adelantó que no vendió su Bitcoin restante, que asciende a 245 millones de dólares durante su cuarto trimestre de 2022 y que no tiene pensado vender sus 10.725 BTC. Finalmente, la empresa sostuvo que es su mejor cuarto trimestre de su historia, ya que en el periodo de octubre y diciembre entregaron 45.278 autos eléctricos y produjeron 439.701 vehículos que promedia el 1,31 millones de autos en todo el 2022.